hola chicos como están ahora nos encontramos en la ciudad de praga acabamos de llegar al hostal y nos acaban de mencionar que hay unos cohetes unos fuegos artificiales y vamos corriendo para llegar a los fuegos artificiales porque se ven cool pero no manches no sabemos dónde es tenemos que correr para llegar a esos fuegos artificiales aquí en praga estamos a primero de enero no sé por qué se celebran son las 6 de la tarde y los cohetes están cool estamos llegando a los cohetes aquí en praga y se ven cool chequen ahí están atrás de mí ok chicos esto esto es demasiado nunca vi tantos cohetes en el cielo se ven con ganas no manches se ven cool ok si creí que en berlín los cohetes estaban cool estos son otra onda nada más chequense esta locura bien chicos hemos llegado donde están aquí los cohetes pero también acá atrás tenemos una pista sobre hielo donde están los niños y los grandes disfrutan del hielo la verdad quisiera entrar ahí pero no sé cuánto cuesta quizá preguntemos quizá no ok chicos así está la situación nos resulta que estamos aquí roberto y yo y nos animamos a meternos a la pista sobre hielo quiero aclarar que es la primera vez que ando sobre hielo nunca en mi vida lo había hecho ya me puse mis tenis aquí están abajo voy a intentar grabar con mi celular ya que la gopro se me quedó en la casa así que vamos a darle ok chicos ya estoy aquí en la pista sobre hielo y no valgo queso no valgo queso les dejo este clip donde hago el esfuerzo pero no 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 puedo vamos a darle ok chicos este es mi intento por patinar como ven no soy nada bueno pero bueno de algo se empieza no? la verdad creí que esto era más fácil pero está súper difícil necesito o sea esto esto es mi nuevo mejor amigo aquí porque gracias a eso no me hago caer como la niña por ejemplo lo estoy utilizando muy efectivo ok chicos ya acabamos con esta experiencia ya estamos acá sanos y salvos ya no vamos a tener más golpes en las nalgas por estar aquí en el hielo pero la verdad es que estuvo muy bonito estar aquí hoy lamentablemente llegamos tarde a praga o sea estaba de noche así que no pudimos descubrir nada de día pero mañana va a estar súper cool porque vamos a ver muchísimas cosas que para tiene para nosotros así que nos vemos mañana hola chicos ya estamos en nuestro segundo día aquí en praga en este momento nos encontramos en la estación de metro porque vamos a conocer un castillo que está aquí en paraga dicen que está muy 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 cool así que sería muy interesante tomar algunas fotillos y un video para que lo conozcan también algo que les quiero comentar de aquí de la estación del metro es que tú puedes comprar tu boleto y hay unos checadores donde tú metes el boleto y ya está listo para que tú puedas pasar por el metro pero aquí hay una cosa no nadie te lo checa es decir si tú te metes al metro sin el boleto o sea sin haber comprado nada no hay bronca a menos que haya revisores y te lo pidan y ya te van a dar una multa pero o sea me impacta mucho la confianza que le tienen a la gente nada más chequen esto vean para que me entiendan ok miren aquí tenemos que comprar nuestro boletito y ya nos lo dan por aquí agarramos el boleto y todo nice entramos al metro y lo checamos en esa maquinita que está aquí y listo ya nos metemos al metro ni siquiera hay seguridad night está pidiendo el boleto no tienes que pasar por ningún lado para que te lo chequen está bien cool creo que aquí la confianza en la gente es es otra onda está está loco esto pero bueno vamos al castillo ok chicos ya estamos muy cerca del castillo y ahora que estamos caminando por aquí por las calles de praga de día créanme que está genial esto es un museo en sí están muy bonitas las casas podemos encontrar muchísimas variedades diseños en las casas está genial me encanta bastante aquí praga ok chicos camino al castillo de praga nos encontramos con una vista de la ciudad fregoncísima ok chicos tienen que ver esto está genial es una vista de toda la ciudad de praga las casas rojas todos los edificios se ve genial la verdad es que ha valido la pena venir aquí a praga o sea y tener que subir bastantes escalones para llegar a esta vista está genial yo creí que praga no iba a estar tan chido pero está súper genial bueno chicos ya hemos llegado al castillo de praga yo la verdad creía que era un edificio muy muy grande y solamente uno de hecho creí que este que está atrás de mí era el castillo de praga pero no es la catedral de san vito básicamente el castillo está enorme y podemos encontrar por ejemplo esta catedral de san vito también podemos encontrar el callejón de oro pero no vamos a ir porque está algo caro la entrada de igual forma podemos encontrar el antiguo palacio real la basílica en convento de san jorge la torre taliborca la torre negra la torre blanca la torre de pólvora y muchas cosas más que tiene aquí el castillo de praga que están súper cool ahora mismo les voy a mostrar unas tomas de las chidas que yo hago de la catedral de san vito y de todo esto que está en el castillo de praga vamos a darle y 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 bueno chicos este fue el castillo de praga está genial toda la arquitectura que tiene este castillo si algún día vienen a praga no duden en venir a este castillo se los recomiendo mil veces en serio que opinan chicos del castillo está muy muy bonito me gusta está bien vengan a verlo ven chicos son palabras inmortales de blanca y de roberto o sea si ellos lo dijeron ustedes también tienen que aprovechar esta oportunidad y y y y y y Bueno chicos, hemos llegado a nuestro siguiente destino Que es el Puente de San Carlos Es un puente que está muy chido Lo estamos viendo a lo lejos Porque allá hay muchísima gente Y creemos que a lo lejos podemos sacarle unas fotos muy nice Aquí una foto de él ¿Y qué opinas del Puente Blanca? Está muy bonito Y bueno chicos, llegamos con Praga Porque aquí está super cool